Algunos los llaman la gente sin techo, para otros no son más que el cuarto mundo, quizás para otros son sólo pobres. Sólo los corazones que aún recuerdan el lenguaje de las estrellas conocen la verdadera historia. Sólo ellos saben que aquel día comenzaron a caer ángeles del cielo, ángeles de blancas alas, de blancos vestidos, ángeles de blancas esperanzas y blancos sueños. Y sin saber por qué, cuando sus pies tocaban el suelo de las aceras, olvidaban el lugar del que venían y tampoco sabían dónde podían ir. Y allí quedaron, y allí esperan, no saben qué. Para algunos sólo son los sin techo, para otros serán siempre sólo pobres. Sólo los corazones que conocen el lenguaje de las estrellas saben que los ángeles duermen en las aceras. Cayeron en las calles, en un día gris, en los bancos del parque, su nube de papel, los charcos, las aceras, los portales, al anochecer los vieron, mirando un cielo donde no pueden volver. Sus alas se han caído, no recuerdan ya de dónde han venido, ni si hubo alguna vez. Un paraíso distinto, a una sonrisa y una taza de café. Y entre un mar de zapatos y aceras, en su isla de cartón viajan lejos, tan lejos de su paraíso. Tan cerca del infierno al que cayeron. Y el frío congeló la esperanza, y el hambre hizo olvidar los olores del mar y las flores en la noche. El mar y las flores en la noche. Caminan por las calles, mundos sin alturas, de vértigo no hay miedo, no hay donde caer. Y mientras saborea, el menú del hambre, tan cerca de la tierra, el pan no sabe igual. caídos desde el cielo, atados en el suelo, en el suelo. Y entre un mar de zapatos y aceras, en su isla de cartón viajan lejos, tan lejos de su paraíso. Tan cerca del infierno al que cayeron. Y el frío congeló la esperanza, y el hambre que hizo olvidar los olores del mar y las flores en la noche. Cayeron en las calles, en un día gris, en los bancos del parque. Sube de papel, los cercos, las aceras, los portales. Al anochecer los vieron, mirando un cielo donde no pueden volver. No puede, no puede, no puede volver. No puede, no puede volver. Música Música